¡Ah! La vida, va. Energía, poder. ¡Vamos allá! Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy tenemos el vídeo de Rehaciendo Vuestros Dibujos Parte 5. Sí, ya es el quinto vídeo de esta serie. Vaya herida me hice. Es que estuve escalando el otro día y me dejé ahí un trozo de dedo. Pero bueno, que no hubiera cuento. El caso, vamos a hacer un vídeo Rehaciendo Vuestros Dibujos. Y este vídeo, este dibujo en concreto que he hecho para esta ocasión, es un dibujo muy especial y os voy a contar a continuación por qué. Pero bueno, vamos a ir viendo el proceso y os voy contando. Dentro vídeo. ¡Pum! Vale, pues el dibujo que vamos a rehacer es este, de mi amiga Mariona, que además no es un dibujo cualquiera, sino que es el dibujo que es la portada del libro de poesía de mi amigo Pablo Urizal. Y es Pablo el tío, el pesado, que me ha estado diciendo Tío, tienes que hacer el dibujo de Naoko, porque el personaje se llama Naoko, la chiquilla de la ilustración. Y lleva cinco meses diciéndome Tío, tienes que rehacer a Naoko, tío, haz el dibujo, no sé qué. Cuando hagas un vídeo Rehaciendo Vuestros Dibujos, no sé qué, tal. Haz el dibujo de Naoko, tal. Y ha llegado ese momento. Lo he ido alargando, el hacer este dibujo, porque me daba como respeto, en plan de... O sea, lo veía y decía, jo, es que va a ser difícil, porque a ver, ¿cómo voy a encarar esto? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a meter aquí el color así? Y esto, uff, nunca he hecho un trabajo con este tipo de color, con estas gamas y tal. Y entonces me daba miedo. Y además, como es un rollo bastante realista, digo, jo, es que no apetece trabajar algo así tan realista, porque me va a costar la vida, me va a frustrar mogollón. Así que al final dije, mira, voy a hacerlo, pero ¿por qué voy a hacerlo realista si me apetece más hacer rollo cartoon y hacer mi movida algo más suelto, algo más personal, digamos? Pues digo, voy a aprovechar y voy a coger ese estilo y voy a llevármelo yo a mi movida completamente. Voy a tratar de conservar esa esencia, pero llevándolo a un estilo totalmente distinto, pero que funcione. La gama de color la voy a trabajar igual, pero a mi rollo y con mis historias y tal. Y al final la verdad que estoy muy, muy contento con el resultado, pensaba que iba a ser una basura, en realidad, pensaba que me iba a costar bastante más. Y me ha costado, pero al final ha ido fluyendo la cosa, ha ido saliendo y estoy muy, muy contento. Ya veréis el resultado al final. Y nada, en este vídeo no quiero hablaros mucho de aspectos técnicos, sino que quería hablaros de una cosa en concreto que siempre se dice en todas las disciplinas artísticas, deportivas o lo que sea, de cualquier tipo de disciplina y es back to basics, ¿no? El volver a los básicos. Y en este caso, en esta ilustración, he tenido que hacerlo porque ha habido una parte en concreto que me ha frustrado mucho y es cuando no te sale tirando a lo loco, vuelve a la esencia, vuelve a lo básico, a lo fundamental, trabaja desde cero. Y en este caso, en esta ilustración, me ha costado en la parte de la tela que lleva la muchacha, en la parte del vestido o la tela, porque no suelo trabajar telas y el imaginarme una tela sin tener una referencia muy clara y demás, es como que sí, quiero que tenga gesto, quiero que tenga tal, quiero que tenga movimiento, las arruguitas, no sé qué. Pero al final me perdía mogollón y lo empecé dos o tres veces y al final dije, mira, voy a optar por trabajar de forma básica. Luz, sombra, tono intermedio e ir creando ahí a partir de planitos muy definidos, más o menos formas de cliegues y demás. Y al final, empezando así, digamos, con lo más básico, con formas planas, colores planos y demás, vas construyendo la forma y vas trabajando y sobre eso, una vez tienes la base formada, pues puedes ir arrancando y tirando para adelante. Y eso de volver a los básicos se utiliza muchísimo, ya os digo, en cualquier disciplina, porque es la base y al final es lo que sustenta todo lo demás. Y si te pierdes porque estás ahí desvariando, vuelve a los esenciales y tira para adelante. Y esto también me lo decía mucho a mí un profesor de la carrera que se llamaba Víctor Chacón, que es un máquina, me dio clase de pintura, por cierto. Y es un tío al que odiaba mucho mucha gente porque era un tío muy disciplinado, un amante de la pintura, amante de la vida y de todo lo que tiene que ver con el mundo del arte y demás. Pero el tío, la verdad, que me enseñó una serie de cosas que a mí se me quedaron muy grabadas, como el volver a los básicos, el utilizar planitos, el saber diferenciar luz de sombra y tal. Y un montón de cosas que es como toda la base de la pintura y que a mucha gente le parecía una mierda muy aburrida y a mí, la verdad, que me sorprendió. El tío me suspendió y me mandó a septiembre, pero aún así yo dije, mira, pues tío, es una putada, pero de puta madre, porque estoy aprendiendo como Dios. Y el caso, no sé por qué os estoy contando esto, pero eso, back to basics, volver a los básicos porque está ahí la esencia. Si dominas los básicos, luego ya puedes desvariar, pero desvariar sin conocer un poco la base de todo, complicado. Vale, y nada, ya con respecto al tema técnico de lo que es el dibujo, que yo decía que no quería hablar, pero sí voy a hablaros un poquito. En esta ilustración he tratado de combinar distintas texturas, distintos acabados para las distintas zonas y distintos materiales de cada parte de la ilustración. Por ejemplo, en este caso en concreto, en la zona del rostro he tratado de conseguir unos acabados bastante suavecitos, bastante difuminados y demás. Y estoy muy contento con algunos degradados y algunas cosillas que he conseguido a nivel técnico, como por ejemplo la sombra del pelo. Me gusta mucho como he conseguido distintas gamas de colores, así al final del todo, ya lo veréis. Y muchas cositas. A nivel de acabado, por ejemplo, la tela, he tratado de conseguir un aspecto mucho más rugoso, con el tema de los planitos y demás. En el tema de la piel, una cosa mucho más suave. El pelo he intentado trabajarlo como una masa completa negra, no negro puro, pero oscura, con distintos matices y tal. Trabajar con algunos pinceles para dar sensación, pero sin tener que centrarme excesivamente en dibujar cada pelito, cositas así, sino que a rasgos generales se entienda. El fondo lo he trabajado de una, la verdad es que apenas lo he tocado, simplemente al principio metí cuatro pinceladas, tres efectos de nubes y dos tonterías. Y ya lo dejé entero durante toda la ilustración y no lo toqué prácticamente hasta el final, que añadí algunos detalles de manchas texturizados de puntitos, de manchitas y cositas así. Pero apenas lo he trabajado. En esta ilustración quería centrarme sobre todo en lo que es el personaje principal y puesto que el fondo ya me funcionaba bien, lo dejé sin problema y me centré en conseguir ese personaje y que funcionase guay. Que tuviese ahí esas proporciones chulas, que por cierto al principio de la ilustración estaban como bastante locas, bastante extrañas las proporciones y las fui cuadrando y demás. Y al final estoy bastante contento con cómo han quedado a nivel proporción y a nivel anatómico el personaje. Y era complicado porque sobre todo el no tener una referencia clara a la hora de trabajar, por ejemplo, la anatomía del brazo, la mano y demás. Lo he tirado todo bastante de cabeza y la verdad que estoy bastante satisfecho para no haber tomado unas referencias claras con respecto a eso más que la del dibujo original. Fijaros que yo construyo toda la imagen en función de una luz general, la luz principal, digamos, de la ilustración. Pero luego fijaros que al final de todo, cuando ya está realmente la imagen construida y ya podría funcionar, voy a introducir la luz que emana del pecho de la chica. Y esa luz no basta con meter un rayito de luz que sale así en plan de ¡Ah, luz! No, toda esa luz emite luz y se refleja en todos los objetos que están alrededor. Entonces fijaros que sobre todo en la parte de la cara de la chica, al final, cuando ya estaba todo prácticamente terminado, he empezado a trabajar el tema de la luz que emana del pecho y cómo se refleja en todas las zonas, en la cara, en el rostro de la chica sobre todo, en zonas del pecho, en zonas del pelo, por ejemplo. Y cómo he trabajado luego con los efectos de brilli brillis y de luz de ziquis y de todo por encima de toda la ilustración. Y cómo he tratado de integrar toda la ilustración a base de capas finales, cuando realmente la ilustración ya funcionaba. Pero para integrarlo todo un poco, cómo trabajo las luces, esa sensación de atmósfera luminosa, de brillos y tal. Porque para mí esa parte es súper clave en todas las ilustraciones. Y para mí es lo que le da un empaque y una coherencia total a todo lo que es la ilustración en sí. Esto es algo que trabajo mucho en todas mis ilustraciones y ya veis que en todas, que lo hago al final del todo, en plan de ahora brilli brillis, luceciti, no sé qué y tal. Pero aparte de que es muy efectista y queda muy bien y queda súper guay en plan que las cosas como que reluzcan y tal. A nivel técnico funciona muy bien el que integre colores, el que junte colores de una zona con otra, el que te meta un verde que es un verde puro en una atmósfera que es más rosada o lo que sea. Te integra todo ese aspecto y hace que todo tome una forma, un empaque, es que a mí me gusta llamarlo así, un empaque consistente y coherente, digamos. Y que tenga una atmósfera que es lo que a mí, lo que yo más valoro, digamos, en todas las ilustraciones que hago, el tratar de conseguir esa sensación general de... no sabría describirlo. Y nada, pues eso, que al final me enrollo muchísimo, no sé ni lo que digo, me voy por las ramas, empiezo a hablar de una cosa, me voy a hablar de otra. Pero bueno, yo creo que es lo bonito de esto, ¿no? Así, el fluir, ¿no? Con la vida, con el vídeo y con todo. Entonces, nada, que eso, pues este sería el resultado final de este dibujo de Naoko. ¡Tarán! Pues nada, chicos, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado mucho. Yo la verdad que estoy muy contento con el resultado, estoy muy contento con lo que estoy aprendiendo y cómo lo estoy aplicando. Hay cosas que me cuestan más, cosas que me cuestan menos y cosas que me frustran mucho y tengo que repetirlas 7.000 veces. Y entonces, pues me desespero y me dan ganas de tirarme un puente, pero no pasa nada, no pasa nada. Así es la vida y hay que saber vivir con eso y seguir trabajando y dándole caña y demás. Así que en eso estamos. Nada, que no os he dicho cómo se llama el libro. Por cierto, el libro de Pablo se llama Los 10 dedos de Naoko, de ahí que esta muchacha sea Naoko y que tenga 10 dedos, supongo. Sí, por eso salen los dedos así por todas partes, ¿no? Os voy a dejar el link de los Instagrams, tanto de Pablo como de Mariona, como el link por si a alguno le interesa la poesía, le gusta la poesía y quiere leerse el libro de Pablo. Yo todavía no me lo he leído porque me lo tiene que dar. Eh, Pablo, a ver si me lo da ya. Y nada, os voy a dejar todo abajo en la cajita de descripción o en el comentario destacado o donde pueda. Y nada, pues eso sería todo. Si queréis más vídeos rehaciendo vuestros dibujos, ya sabéis, podéis enviarme los dibujos al mail jacodelmalo.com y yo elegiré alguno para rehacer. Eh, si queréis que haya más vídeos, decídmelo en los comentarios. Sí, queremos más vídeos, esta sección mola mucho, mola mucho esta serie de vídeos. Mola mazo, tío, tronco, hermano, hermanaco, brother. Me lo decís en los comentarios y ya está. Y nada, pues lo de siempre, ¿no? Si os ha gustado el vídeo, dadme un like caso ahí para arriba si no estáis suscritos. Suscribiros, compartirlo con todos vuestros amigos porque compartir es vivir. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que seáis felices, chicos. Un besazo. ¡Mua! 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 ¡Mua!